... Virginia Silva, gracias por estos minutos. Bueno, nos vas a contar cómo se viene desarrollando la actividad y qué impacto en cuanto a materia cultural y social tiene esta actividad aquí en el Centro Cultural. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos y difundir esta actividad. Te cuento que surge la idea de mantener contacto con la Embajada de Japón, que ya la habíamos cortado un poco y eso, y retomamos por difundir una cultura totalmente diferente a la que estamos acostumbrados a manejar. Por ejemplo, nosotros la mayoría provenimos de culturas europeas, así que eso es lo común. Y acá lo que estamos mostrando es una cultura totalmente diferente a la nuestra, con costumbres diferentes. Por ejemplo, te puedo citar que en Japón no se permite comer ni tomar en la calle. Hay un permiso exclusivo o una excepción, que es tomar un helado. Pero, por ejemplo, no dejar propinas cuando uno va a un lugar, a un restaurante, eso lo toman como insulto. Las costumbres de la prolijidad se reflejan en las calles y se refleja en la educación que viene ya desde la casa. Por lo tanto, el terminar una clase en una escuela y ordenar todo y barrer y limpiar, como lo podemos ver en algunos videos, eso es normal y está bien visto. Y, bueno, no sé qué... Y en cuanto a esta temática, que por lo que tengo entendido es calendario 2023, ¿qué muestra? Bueno, acá tenemos diferentes temas. O sea, dentro de la cultura tenemos arquitectura, tenemos paisajes, tenemos fotos de cielo, de árboles, de bonsai, de iquebanas. O sea, hay una amplia variedad. Y consta de 33 almanaques o calendarios de este año que estamos mostrando hoy nuestro primer día y te aseguro que hemos tenido un éxito bárbaro porque las instituciones han respondido desde la mañana. Estamos recibiendo grupos del liceo, a hora de tarde del Instituto de Formación Docente. Se han hecho presente. Más gente que al ver esto entra, pregunta y nosotros le vamos contando lo que vemos y a su vez observan el tipo de material que hay. Que tal vez después tú puedes mostrar las fotos, como son láminas muy finitas, que son fotos. ¿Qué apreciaciones han tenido quienes han visitado, que han comentado, que han debatido? Bueno, recién una de las profesoras del Instituto habló de la parte cultural mundial y cómo va a ir cambiando la mirada hacia el Oriente. Y, por ejemplo, los grupos del liceo ya se fueron con ideas de formar equipos. El profesor de música ya inclusive estuve en contacto con la embajada ahora a mediodía para instrumentos musicales, poder hacer un intercambio o un encuentro musical porque su música es muy distinta a la nuestra. O sea, que hemos plantado una semillita que eso es lo que nos tiene muy, muy contentas y que nos da gusto estar acá hoy mostrando lo lindo que podemos hacer por nuestro rosario y hacer un aporte tan lindo como este. Muchas gracias. Entramos a la disposición como siempre y es un gusto. Muchas gracias a ti por acompañarnos siempre. Por favor. Gracias.